Durante el 2020 constituí un colectivo, Fibras Colectivo, y para esa época vimos como la convocatoria que se estaba generando, todos los procesos con presupuestos participativos, y como colectivo decidimos participar, generando como algunas propuestas desde Arte y Cultura para la formación de diferentes públicos en la localidad de Kenya. Tuvimos acá en la biblioteca dos grupos, uno dirigido a jóvenes y adultos y otro dirigido a familias. Se generaron como sesiones donde se les entregaban algunos aspectos de dibujo básico, diferentes técnicas. Trabajamos con carboncillo, con grafito, con pasteles, algo de pintura muy pequeñito. Lo que hacíamos era generar también una reflexión sobre los diferentes materiales que de pronto son reciclables y nos podían servir para una reinterpretación de lo que es el dibujo expandido en el espacio. Las artes son un eje transversal para generar también soluciones ante las diferentes problemáticas que tenemos a nivel territorial. Estos talleres tuvieron como un impacto aproximado de 115 personas. Presupuestos participativos como tal se generó con la alcaldía la articulación como contratista de mi parte. Recomiendo presupuestos participativos, dado que hace parte de cómo se invierten los recursos que generamos en toda la ciudadanía, en todo el territorio.